En el Santísimo se encuentra la presencia real de Jesucristo. Así lo entendió el padre Joao, que el 30 de marzo sacó al Santísimo por las calles de Paranaense, con el objetivo de dar una esperanza a las personas de la favela que estaban volviendo nuevamente a cuarentena, cuando de pronto el cielo recibió al Santísimo con rayos de misericordia. En una de las fotografías se puede ver perfectamente que el sol toma la forma de una hostia. Realmente son hermosas estas fotografías que ocurrieron en Brasil el 30 de marzo de este año. Gracias por ver el video.